Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y en esta clase de la segunda unidad del curso vamos a ver el análisis de elementos diferenciales pero ahora aplicado a la segunda ley de Newton. Vamos a partir con lo que ya sabíamos y que hemos venido viendo durante el curso, que las distintas operaciones unitarias que nosotros estudiamos en ingeniería química tienen algún proceso de transporte que las gobierna y que nos permite de alguna forma diseñar ese proceso en términos de tamaños del equipo que necesitamos, o qué condiciones de operación necesitamos para un determinado proceso, ya. Estos distintos transportes, fenómenos de transporte son el transporte de momentum, transporte de calor y transporte de masa y sabemos que cada uno de estos fenómenos de transporte obedece a una cierta ley observada. En el caso del transporte de momentum es la segunda ley de Newton que es lo que nos convoca en este momento. Además quisiera comentarles que cuando nosotros empezamos a trabajar de esta forma diferencial sabemos que existen otras tres leyes que no son leyes observables que nos permiten diseñar estos distintos fenómenos de transporte de momentum, calor y masa, como son las ecuaciones de Fourier, la ecuación de Fick y la ley de viscosidad de Newton para el caso de la transferencia de momentum, ya. Noten que todas son análogas y de hecho esta es una ley semiempírica debido a que ya se conocía la ley de Fourier y la ley de Fick. Y se veía una cierta similitud en estas leyes y el signo negativo que ustedes pueden observar en estas leyes se debe a que la fuerza impulsora, el transporte, se debe a un gradiente negativo, ya sea de velocidad, de temperatura o de concentración, ya. Lo más fácil es entender en este caso esta diferencia de temperatura es que sabemos que el calor se mueve desde una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, ya. Entonces la temperatura, por eso podríamos decir que el gradiente es negativo porque este delta T es T final, que sería este T frío menos este T caliente, y entonces ahí tenemos una diferencia de temperaturas negativa, ya. Bueno, pero además recordemos que hasta el momento hemos estado estudiando un enfoque de volumen de control para hacer nuestros análisis, que es útil cuando se desea analizar características gas globales de un flujo, como la razón de flujo de masa hacia adentro o hacia afuera del volumen de control, o las fuerzas netas aplicadas a los cuerpos, como en el caso de la segunda ley de Newton. Y ese análisis de volumen de control es el observado en esta figura acá que tomé del Sengel, de mecánica de fluido. Por otro lado, el análisis diferencial hace uso de ecuaciones diferenciales de movimiento de fluido a cualquier punto en el campo de flujo, sobre una región llamada dominio de flujo, que es esta expresión que tienen acá, y que claramente aquí podemos observar estas líneas de velocidad, por ejemplo, que nosotros podemos obtener analíticamente con estas ecuaciones diferenciales. El cómo nosotros podemos deducir la ecuación diferencial de conservación de masa, de momentum, se puede hacer a través de dos alternativas al menos, que es deducir a través de considerar un volumen de control que se encoge a un tamaño infinitesimal, o utilizando el teorema de la divergencia, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Al hacer esto, nos vamos a encontrar con una serie de ecuaciones nombradas, en particular como la ecuación de Couchy, de Navier-Stokes y la ecuación de Euler, y vamos a ver en qué se diferencian todas estas ecuaciones. Primero, vamos a recordar que en clases anteriores vimos que la ecuación para la segunda ley de Newton es esta acá, que es la sumatoria de fuerzas, es igual a la rapidez neta de emisión del momento lineal hacia afuera del volumen de control, ¿cierto? Y más la rapidez de cambio del momento lineal dentro del volumen de control. Y aquí no me quiero saltar esta parte que escribimos acá, que dice que las ecuaciones de Navier-Stokes, o los componentes de la ecuación de Navier-Stokes, son la forma diferencial de la segunda ley del movimiento de Newton. En este caso, para hacer esta deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes, que vamos a partir trabajando en realidad con la ecuación de Couchy, y las componentes de esta ecuación de Couchy, vamos a trabajar por separado el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Esta suma de las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control incluye el esfuerzo normal y al esfuerzo cortante. Y en este momento estamos empezando a utilizar este esfuerzo cortante porque ahora estamos ocupando fluidos viscosos. Hasta el momento no nos preocupábamos mucho sobre la viscosidad. Y bueno, incluyen estos dos esfuerzos que actúan sobre el volumen de control y las fuerzas sobre el cuerpo como la gravedad. Y aquí me gustaría hacer un recuerdo porque nosotros hasta el momento, cuando hacemos esta sumatoria de fuerzas, consideramos la fuerza de peso, ¿cierto? Y estos esfuerzos normales. Y nuestros esfuerzos normales que hasta ahora nosotros considerábamos eran solamente la presión, ¿ya? Y nosotros decíamos que la presión actuaba comprimiendo el volumen de control. Por lo tanto, el producto punto entre esta presión y el vector normal era negativo cuando nosotros considerábamos una presión que entraba hacia el volumen de control, ¿ya? Y lo mismo para la salida porque nosotros siempre tenemos un vector normal que actúa hacia afuera del volumen de control y las presiones o estos esfuerzos siempre actúan hacia adentro, ¿ya? Por eso nosotros siempre teníamos que tener en consideración que esta presión de salida era negativa. Estas presiones eran negativas, ¿ya? Y esta presión de entrada en particular era negativa, perdón. Bueno, nuevamente vamos a utilizar el teorema de la divergencia en la integral de superficie para transformarla en una integral de volumen, ¿ya? Y esto, voy a borrar esto de los signos porque nos puede confundir en términos de las presiones, ¿ya? Y más adelante va a aparecer esto nuevamente. Pero me gustaría recordarles, sí, que este sigma que está aquí es el que nosotros utilizábamos directamente como la presión. Bien, y si se fijan y recuerden que el teorema de la divergencia y este es el teorema de la divergencia extendido cuando tenemos vectores de fuerzas, aquí tenemos, vamos a trabajar con tensores en realidad, también se aplica, tenemos la divergencia de este G, de este tensor G, que en este caso va a ser igual a este tensor de esfuerzos, que incluye el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, hagamos este ejercicio y nuevamente lo que nosotros queremos hacer es transformar una derivada de superficie en una derivada de volumen, ¿ya? Entonces vamos a considerar que el lado izquierdo de nuestra ecuación es la suma de fuerzas y eso va a ser igual a la integral en un volumen de control de Rho por G, que es un vector de B más, y aquí es donde aplicamos el teorema de la divergencia la integral dentro de un volumen de control del gradiente junto a este tensor de esfuerzos sub y J. ¿Sí? Entonces, en este lado derecho de la ecuación, perdón, en el lado izquierdo de la ecuación tenemos esta integral con respecto a B y nuevamente lo voy a anotar de otro color, de Rho G más la divergencia de este tensor de esfuerzos y esto en un volumen de B. Bien, ahora pensemos en el segundo término de la ecuación que es este Rho B por B punto N de A más esta derivada con respecto al tiempo de Rho B de B ya, vamos a escribirla ahora lado derecho y en el lado derecho de la ecuación entonces tenemos la integral dentro de una superficie de control que sería esta en A de Rho B por el producto punto entre B y N de A más esta derivada con respecto al tiempo de la integral sobre un volumen de control de Rho B de B y aquí al igual como lo hicimos antes con la con la masa debido a que el volumen de control no se mueve ni se desforma con el tiempo el dominio de integración acá no va a cambiar con el tiempo por lo tanto es irrelevante si integro o primero derivo ya entonces voy a modificar inmediatamente esta ecuación y voy a escribir la integral en B de la derivada con respecto al tiempo de Rho B de B y entonces apliquemos ahora el teorema de la divergencia pensando que nuestro G va a ser en realidad este G sub ij va a ser este este término Rho por B por B ya y ojo que aquí me va a quedar un producto que se llama producto exterior que no es ni el producto punto ni el producto cruz ya ya y si entonces definimos este G sub ij como este Rho B por B y se va a generar este producto exterior lo que nosotros vamos a tener es la integral en un volumen de control de este gradiente punto este término G y J que es Rho de B más este otro término de ADT de Rho de ADB y si se fijan ahí me faltó un D de acá lo siento y si se fijan acá nuevamente tenemos una expresión donde tenemos podemos factorizar sobre un volumen de control ¿cierto? entonces como paso siguiente ahora tomemos el lado derecho de la ecuación y el lado izquierdo de la ecuación y escribamos una única ecuación sería Rho G la integral en volumen de Rho G más NABLA punto este tensor de esfuerzo sub y J que les recuerdo que incluye también a los TAU y esto la integral en D va a ser igual a la integral en B nuevamente de este NABLA punto Rho y este producto exterior más D ADT de Rho B y todo esto nuevamente en DB por lo tanto podemos organizar todos estos términos en una única ecuación que sería la siguiente la integral en este volumen de control de D Rho B estoy escribiendo estos términos de acá primero de Rho B ADT más este NABLA punto Rho B B y ahí tenemos un producto exterior de vectores como les mencionaba hace un rato menos Rho G y menos este NABLA punto este tensor de esfuerzos y esto integrado en un DB nuevamente para que esta ecuación sea valia en cualquier volumen de control tiene que cumplirse que esto que está acá tiene que ser igual a cero y de esta forma vamos a seguir acá les presento la ecuación de Cochin esta es valia es exactamente la misma ecuación que escribimos recién esto si queda todo en un lado e igualarlo a cero o bien el término de fuerzas y el término de del ingreso y acumulación de este momentum a través del flujo y es valia para flujo compresible e incompresible es valia para cualquier punto en el dominio del flujo y importante es una ecuación vectorial por lo tanto si nosotros trabajamos en un en un plano cartesiano en ecuaciones cartesianas son tres componentes cierto lo mismo en coordenadas cilíndricas y para los que tenían dudas sobre cómo se define ese producto exterior aquí está definido sea esta este vector velocidad componente u en itongo componente b en j tongo y componente w en k tongo el producto exterior se define de esta forma se fijan aquí en la diagonal es u por u v por b w por w y acá es u por b u por w y en esta hacia abajo es v por u w por u ya y este es es la definición de este producto exterior que no es ni un producto punto ni un producto cruz si entonces recuerdan si ustedes lo recuerdan en el trabajo anterior en las clases anteriores cuando habíamos hablado de la ecuación diferencial de conservación de masa que era la ecuación de continuidad también nosotros ocupamos una una forma alternativa utilizando la derivada material cierto y si nosotros tratamos de tomando esta ecuación de cochi hacer una una expresión utilizando la derivada material nos encontramos con que este término de la de la izquierda cierto es justamente ro por la derivada material de la velocidad ya y entonces esta ecuación de cochi utilizando la derivada material nos queda de esta forma ro de b ro por la derivada material de la velocidad en el tiempo es igual a ro por g que tiene que ver con el peso cierto de el volumen o de este de este volumen infinitesimal y por este producto punto entre el gradiente y este tensor de esfuerzos ya y en coordenadas cartesianas los distintos componentes en el eje x y z para la ecuación de cochi son los que se observan en en esta lámina ya si ustedes se fijan estamos considerando que la velocidad b perdón la velocidad b es igual a u según itongo más b según j tongo más omega según k tongo es un vector de esos tres componentes y lo mismo para g cierto y aquí tenemos las derivadas de este tensor de esfuerzos con respecto a x con respecto a y con respecto a z que es lo que hace este operador que es la divergencia ¿sí? ahora hablemos un poco más sobre este tensor sigma sub ij que incluye el tensor de estrés viscoso tau sub ij ya que es lo que les mencionaba hace un rato entonces este tensor tau sub ij debe ser expresado en términos incógnitos del problema como la densidad la presión y la velocidad densidad presión y velocidad en total nosotros tendríamos 10 variables desconocidas que serían estos 3 componentes perdón la densidad lo voy a agrandar un poco que serían la densidad estos 3 componentes de velocidad del vector velocidad y 1 2 3 4 5 6 perdón 6 componentes del tensor de esfuerzos que incluye el estrés fiscoso entonces si tenemos 10 variables desconocidas ustedes saben que para poder resolver la ecuación con una única solución necesitamos 10 ecuaciones sin embargo tenemos 4 tenemos la ecuación de continuidad que nosotros encontramos en una clase anterior y la ecuación de Cochille que tiene 3 componentes cierto entonces necesitamos 6 ecuaciones las que son llamadas ecuaciones constitutivas que expresan estos términos tau sub ij del estrés viscoso en términos del campo de velocidad y propiedades medibles de fluido como lo son la viscosidad ahora para un fluido en reposo y aquí me parece interesante mencionarlo porque es lo que nosotros ocupamos antes para un fluido en reposo este tensor de esfuerzos es una diagonal con menos p ya donde p es la presión hidrostática equivalente a la presión termodinámica que se vincula a la temperatura y a la densidad a través de una ecuación de estado ya esto es para gases cierto o sea las ecuaciones de estado por lo general las tenemos para para gases y para un fluido en movimiento este tensor de esfuerzos no solo incluye esta parte del tensor de esfuerzos que tiene que ver con la presión sino que también incluye todos estos tensores de estrés viscoso que es la razón por la que nosotros hemos estudiado un poco antes la viscosidad cierto recuerdan que en la viscosidad teníamos este tensor de esfuerzo entonces si el flujo es incompresible no tiene ecuación de estado pero se sustituye por la ecuación rho es igual constante aquí ya no se puede definir la presión como una presión termodinámica y en vez de ello se define la presión mecánica que es exactamente igual a menos un tercio de la suma de estos esfuerzos sigma xx sigma y y y sigma zz y la presión mecánica se define como el esfuerzo normal medio cierto que actúa hacia adentro sobre un elemento de fluido que es lo que nosotros habíamos estado utilizando cierto en la parte del curso donde habíamos estudiado la segunda ley de newton aplicada a fluidos en movimiento y ahora lo que vamos a hacer es con esta ecuación de cochi dar paso a las tres componentes de la ecuación de navier stokes haciendo ciertas indicaciones bien entonces si el estudio de la transferencia de momentum se limita a un flujo incompresible ya es decir ro constante con una viscosidad de más constante mu la viscosidad cinemática también es constante esto debido a que la viscosidad cinemática se define como mu partida normal cierto en este caso el tensor de esfuerzo viscoso que es recuerden que nuestro tensor de esfuerzo va a ser sigma más tau y este tensor de esfuerzo viscoso tau es 2 por mu por un épsilon sub ij que es el tensor de razón de deformación en coordenadas cartesianas este tensor de esfuerzo viscoso va a ser el siguiente considerando ese considerando esto si se fijan en la diagonal vamos a tener 2 mu por la derivada de la velocidad con respecto a su respectivo eje es decir la velocidad en x con respecto a x la velocidad en y con respecto a y y la derivada de la velocidad en z con respecto a z si y otra cosa que es importante notar acá es que 6 de los 9 componentes de este esfuerzo son independientes por ejemplo ustedes pueden notar que este término tau sub x y es igual a este perdón tau sub y x es igual a este tau sub x y si ahora recordemos la ecuación de cochi en coordenadas cartesianas para el eje x en particular esta es rho por la derivada material de u a de t que va a ser igual a rho por g x por la derivada de sigma sub xx con respecto a x más la derivada de sigma y x con respecto a di más la derivada de sigma zx con respecto a z y sabiendo esta definición de tau y recuerden que este sigma comillas original que es válido para un fluido en reposo perdón ese sigma es igual a menos p en la diagonal si entonces este sigma que está acá es la suma de esta presión o del componente que ustedes pueden observar acá más este tau bien entonces identificando términos el sigma sub xx va a tener como primer componente este menos p que está anotado acá y más fíjense que es un componente xx que sería más 2 mu por du a de x ya y se hace lo mismo con los otros términos este es un tau sub y x tau sub y x estaría acá en el término de sigma por lo tanto este aporta el sigma aporta con un cero y el y x sería justamente este que destacamos acá que es mu por dbx o sea db a dx más du a di recuerden que ese b es la componente en y del vector velocidad y lo mismo se hace para identificar el tau sub zx entonces si nosotros reemplazamos estos valores de sigma en esta ecuación 21 vamos a obtener esta expresión que tenemos el rho por la derivada este material de la velocidad en x del componente de la velocidad en x a de t por este rho por gx menos la derivada en p con respecto a x más dos veces mu por la segunda derivada de u con respecto a x y más estos otros dos componentes que se derivan con respecto a y y con respecto a z entonces lo que uno puede hacer es reescribir esta ecuación y la voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver ambas ecuaciones y uno puede identificar que acá tenemos una derivada con respecto a x y acá también tenemos una derivada con respecto a x eso está multiplicado por mu y entonces podemos reconocer que podríamos tener esta derivada con respecto a x de u a de x más de a de x por de de a de x y esta derivada con respecto a x de la velocidad en el eje z por de a de z y más estos términos que son una segunda derivada de u con respecto a x con respecto a y y con respecto a z identifiquemos esta derivada que es básicamente la habla punto b cierto porque este operador lo que hace es tener las derivadas parciales de cada uno de los términos con su respectivo eje de u a de x de b a de y y de doble b a de z y por continuidad que es algo que nosotros demostramos en algún momento cuando tenemos flujo incompresible que de hecho lo mencionamos hace un momento este término es igual a cero además nosotros podemos reconocer acá al final que estos tres términos son el laplasiano de esta velocidad con respecto a x ya entonces si nosotros consideramos que este término es igual a cero por continuidad y porque estamos trabajando con un flujo incompresible donde es igual a una constante vamos a tener esta expresión para el componente x de esta ecuación ya y con esto estamos encontrando las ecuaciones de Navier-Stokes ya vamos a repetir este mismo procedimiento para los otros para los componentes de la velocidad en y y para el componente de la velocidad en z y nos vamos a encontrar con situaciones similares y aquí debería decir Stokes y vamos a ver que entonces vamos a tener un rho y vamos a ver el lado izquierdo rho por este dbx a de t o el du a de t el rho dbi a de t o db a de t si yo considero mi vector velocidad como u b y w ya y el componente en z con respecto al t y estas son las derivadas materiales que recuerden que contienen una porción de una derivada parcial más el elemento convectivo y aquí tenemos los rho por g x y gz esta la derivada de la presión la derivada parcial de la presión con respecto a x con respecto a y con respecto a z y aquí tenemos mu por este laplaciano de la velocidad estos son los tres componentes de la ecuación de Navier-Stokes recuerden que la ecuación de Navier-Stokes es una un caso particular de la ecuación de Cauchy que también es vectorial donde rho es constante y mu es constante ya entonces la forma compacta de esta ecuación de Navier-Stokes para este flujo incompresible es esta ecuación 32 que ustedes pueden ver acá y que claramente es aplicable no solo en coordenadas cartesianas sino que también en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas y algún tipo de coordenada extraña que se les pueda ocurrir las soluciones analíticas para esta ecuación solo son obtenibles para campos de flujo simples y de hecho ustedes podrían estudiar un libro completo de hecho si ustedes toman este libro que a mí me gusta mucho de mecánica de fluido de Sengel prácticamente la mitad del libro está abocado a resolver casos particulares de la ecuación de Navier-Stokes porque es una ecuación difícil de resolver aún con las herramientas matemáticas con las que contamos hoy en día y los software computacionales con los que contamos ahora un caso particular de la ecuación de Navier-Stokes y por lo tanto también un caso particular de la ecuación de Pochie es cuando seguimos trabajando con un flujo incompresible cierto rho igual constante cuando nos encontramos con un flujo laminar y un flujo no viscoso es decir donde mu es igual a cero y en este caso lo que nosotros obtenemos es la ecuación de Euler me gustaría que vieran más arriba la ecuación de Navier-Stokes que si se fijan está el rho por la derivada material el rho g que se mantiene menos el delta p y lo que desaparece es este mu por el laplaciano de la velocidad ¿por qué? porque aquí estamos hablando de un flujo no viscoso donde mu es igual a cero y ese es el caso particular de la ecuación de Euler ahora como hablábamos hace un rato estas ecuaciones de Navier-Stokes son problemas donde tenemos me voy a devolver esa lámina tenemos algo así como 10 ecuaciones aquí tenemos 10 ecuaciones ya o perdón tenemos 10 incógnitas que serían rho los 3 componentes de la velocidad y estos componentes del tensor de esfuerzos y en particular este tensor de esfuerzos recuerden que incluye el tensor de esfuerzos viscosos esto que está acá incluye los tau y solo tenemos 4 ecuaciones una es la de continuidad y otra es las 3 componentes de las ecuaciones de Cochise o las ecuaciones de Navier-Stokes ya y justamente por el hecho de haber tenido estas estas consideraciones de este rho constante y mu constante ahora podemos decir que hemos restringido nuestra cantidad de variables a este 4 variables y y por lo tanto y 4 ecuaciones por lo tanto lo podemos resolver pero para poder hacer esto necesitamos condiciones de borde ya que nos van a ayudar a definir algunos algunas de estas extensores de esfuerzo por ejemplo y van a existir dos tipos de problemas para los que son útiles estas ecuaciones diferenciales que hemos revisado que son las de continuidad y la ecuación de Navier-Stokes que es una ecuación con tres componentes porque es una ecuación vectorial y sería el cálculo del campo de presión para un campo de velocidad conocido o el cálculo de campos de velocidad donde tenemos tres incógnitas y presión donde hay una incógnita más para un flujo de geometría conocida y condiciones de frontera conocidas y con estas condiciones de frontera conocidas es que tenemos estas cuatro incógnitas solamente y cuatro ecuaciones y entonces el problema se resuelve con una única solución ¿cuáles son estas condiciones de frontera que podemos estudiar o estas condiciones de borde que vamos a poder aplicar en los problemas de esta parte del curso? Primero la condición de no deslizamiento donde la velocidad del fluido debe ser igual a la velocidad de la pared y aquí es independiente si esta pared está en reposo con una velocidad constante igual a cero o si se mueve con una velocidad determinada lo importante de esta condición de no deslizamiento es que nosotros consideramos que el fluido que está de alguna forma se adhiere al sólido un fluido en contacto con un sólido se adhiere a esta lámina sólida y entonces adhiere la velocidad del sólido para casos en que se consideren los efectos de temperatura vamos a tener también que la temperatura del fluido va a ser igual a la temperatura de la pared otra condición que nos puede ser útil es cuando tenemos dos fluidos que se encuentran en una interfase que fue es un caso similar a uno que hemos estudiado cuando resolvimos un problema de viscosidad donde teníamos dos líquidos invisibles que fluían entre dos láminas paralelas planas y ahí utilizamos que la interfase la velocidad de ambos fluidos es equivalente y los esfuerzos cortantes en A y en B son iguales y estos esfuerzos de corte son paralelos pero de signo opuesto esto como consecuencia de la tercera ley de Newton de acción y reacción ¿cierto? Finalmente otras condiciones de borde que ustedes pueden utilizar es la interfase agua-aire donde las velocidades van a ser iguales y los esfuerzos de corte estos perdón estos esfuerzos cortantes también van a ser iguales y también esto considerando el mood del agua por esta variación de velocidad con respecto a ahí en el agua y del mood el aire de UAD en el aire ¿ya? y por último el caso de superficie libre donde van a tener que la presión del líquido va a ser igual a la presión del gas y el esfuerzo cortante en el líquido va a ser aproximadamente cero ¿ya? nosotros en próximos videos vamos a estar resolviendo problemas donde vamos a aplicar la ecuación de continuidad y los componentes de la ecuación de Nadier-Stokes para resolver distintas situaciones comunes en ingeniería y me gustaría terminar esta clase recordando cuáles son los la bibliografía que yo estoy utilizando para el curso por una parte hay un canal de YouTube de Cintia Reyes que ella es una ingeniera química y que tiene un curso de fenómenos de transporte y probablemente les pueda ayudar a entender un poco mejor estos conceptos en cuanto a libros está Fundamentos de Transferencia de Momento Calor y Masa de siempre me avergüenza pronunciarlo no sé si es Velty Velty perdonen mi inglés y finalmente el Fluid Mechanics Fundamentals and Applications de Junus Angel and John Zimbala ese es el libro en particular con el que me estoy guiando en estas últimas clases porque siento que es fácil de entender y tiene hartos ejemplos resueltos así que se los recomiendo totalmente ya con eso termino esta clase espero que podamos continuar exitosamente hacia la parte de resolución de problemas chao chicos si no no no